¿Sabes qué es usurpar la identidad? Pero quiero decirte sobre la identidad usurpada original. Es más, esta persona fue puesta en el programa de protección de testigos contra su voluntad. Por dos mil años, su nombre, Yeshua en hebreo, Jesús en español. Y mi invitado dice que es momento de sacar a Jesús, el una vez llamado Rey de los judíos, fuera del programa de protección de testigos. Y tú eras un joven universitario, usabas drogas, tu mayor propósito era la diversión. Eres judío de identidad, pero no religioso, y tu mejor amigo se vuelve un fanático de Jesús. Ron, ¿cómo te afectó eso? Y a su amistad. Terminó por arruinar la amistad cuando mi mejor amigo Brian vino y me dijo que era creyente de Jesús, nacido de nuevo. Y la frase, nacido de nuevo, ¿qué significó para ti? Significó fanático, significó loco, religioso loco. Y hubo un dramático cambio en su vida. Comenzó a compartir las buenas nuevas conmigo y dije, Brian, soy judío. Y si conozco unas cosas sobre ser judío, es que no creemos en Jesús, o al menos es lo que aprendí. Y Brian fue muy persistente y un día me dijo, en realidad, yo le pregunté, Brian, en realidad me estás diciendo que si no nazco de nuevo como tú, yo no sabía qué significaba. Pero si no nazco de nuevo... Sé que no sabías por qué, ¿sabes por qué sé que él no sabía? Yo soy judío también. Y dije, ¿tengo que nacer de nuevo para ir al cielo? Yo no creía en el cielo, no creía, pensaba que tal vez había un Dios, pero ciertamente no lo conocía. Y Brian me miró y dijo, Ron, sí, debes nacer de nuevo. Y cuando dijo eso, supe que era verdad. No sé cómo supe eso, pero me dio el susto de mi vida. Y dije, dije, Brian, no hay nada en la Biblia sobre nacer de nuevo. Lo que en realidad es gracioso, porque nunca leí el Nuevo Testamento, ni siquiera el Antiguo Testamento. Dije, no hay nada en la Biblia sobre nacer de nuevo. Él abrió el nuevo pacto en Juan, capítulo 3, donde Yeshua dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eran como espadas saliendo del cielo. Yo no supe qué hacer. Pero él quería estar bien con Dios. Sí, hay un Dios. Él no sabía qué hacer. Él estaba en la universidad y un día, otro amigo que es cristiano, lo lleva a una película cristiana. ¿Qué pasó? Bueno, mi amigo Dean descubrió que yo era un creyente y tuvimos una conversación unos días antes sobre Yeshua, sobre Jesús. Y al conversar de repente, sentí la presencia de Dios. No sabía qué era. Nunca la había sentido, pero había una increíble paz sobrenatural. Él dijo, Ron, quiero llevarte a ver una película sobre Jesús. Dos días después, fuimos a ver la película en Durham, Carolina del Norte. Y al final de la película, ambos llorábamos. Era una película poderosa dentro de lo que cabe, pero al fin una película. No iba a volverme un nacido de nuevo por una película. Conducíamos a casa y nadie habló. Y estábamos a media hora de camino. Era una hora de regreso a la escuela y dije, Dios, tengo que saber la verdad. ¿Es Jesús el Mesías? Y debo volverme un judío ortodoxo o un budista. O enséñame cómo servirte y lo haré. Y lo siguiente que recuerdo es a Dean perdiendo el control del auto. Comenzó a derrapar de lado a lado. Se volteó en una zanja. Por Dios, fue una pérdida. Fue pérdida total. ¿Estabas herido? Sin un rasguño, ninguno de los dos. Y esa fue la primera oración. Ahí me di cuenta que la oración es poderosa. Y salimos del auto, caminamos. Había una sola casa en kilómetros. Y tocamos la puerta. Y de casualidad, dos maravillosos creyentes en Yeshua, Jesús, abrieron la puerta. Y, y, lo siguiente fue que estaba sentado en su sala y les pregunté sobre Yeshua. Dije, si Jesús era el Mesías, ¿por qué no se bajó de la cruz y se lo probó a todos? Y todo lo que yo sabía era que debían hacer de nuevo, pero no sabía por qué. Explicaron sobre el pecado y que era un pecador. Y que Yeshua vino a morir por mí. Que pudo bajarse fácilmente de la cruz, pero Él eligió morir, sacrificarse por mí. Y, por fe en Él, puedo tener vida eterna. Pero, no entendía nada de la sangre y los sacrificios de los corderos, excepto por el hecho de que el poder y presencia de Dios caía sobre mí. Y cuando dije, de repente... Aguarda un segundo, Ron, tú me dijiste que usabas drogas en la universidad, así que no estabas alucinando por las drogas. Eso fue lo que pensé. Me tomé algo hoy y no lo hice. No era un drogadicto. Solo la usaba. Cierto. Y, ah... Este poder estaba ahí. No lo puedo describir. Lo único en ese momento pensé que era un campo de fuerza eléctrica saliendo de mí hasta 30 centímetros en todas las direcciones. Y finalmente, paró. Y dije, ¿qué es esto? Y ella dijo, eran bautistas, ¿qué es qué? ¿Qué es este poder que siento? Y yo creo que... Creo que nací de nuevo. Salí de la casa como una criatura nueva. Volví a la escuela. Todos querían saber sobre el accidente. Dije, no, tengo que decirle sobre Jesús. Significa que de inmediato comenzaste a hablar de Jesús. Bueno, es lo que Brian había hecho los últimos ocho meses. Es todo lo que vi hacer y ese fue mi ejemplo. Muy bien. Como judío de nacimiento, no entiendo esto. Él dice que Jesús fue al programa de protección de testigos y acaba de salir y quiere decirte quién es el verdadero Jesús. Ya volvemos.